Franklin, estamos viendo resultados. Explícale a la audiencia de este programa. Estamos empezando. ¿Qué ustedes esperan en lo adelante? Bueno, estamos, como mismo insiste la introducción, Gemelín, estamos viendo los resultados de un arduo trabajo que inició no hace mucho, gracias a una de las visitas sorpresas del presidente y el cumplimiento de la misma. Cuando te digo resultados, porque ya estamos en la etapa de lo que es la cosecha la cosechando, la siembra de lechosa, que primero inició simplemente con plántulas en invernadero. Ahora mismo estamos empacando el primer furgón porque a medida que las plantaciones se van sumando y a medida que se fue sembrando, entonces el aumento de la cosecha será cada vez más. Empezamos con el primer furgón y tenemos un promedio dentro de una o dos semanas de estar empacando de tres a cuatro furgones en un promedio de tres a cuatro semanas. Entonces significa que al final de cosecha estaríamos exportando qué cantidad de lechosa aproximado. Bueno, tenemos una meta con las 1.500 tareas en total que depende del proyecto de tener una 11.800 toneladas de lechosa que saquemos hacia la exportación. Eso significa que vamos a llegar a tener un promedio entre los ocho y los once furgones toda la semana con esa proporción de tareas que significan las 1.500 de siembra. En promedio, ¿cuántas lechosas puede llevarse por furgón? Tiene un total, cada caja tiene un promedio entre ocho y once lechosas. Y en un furgón coge 1.080 cajas que equivalen a un promedio de 300 quintales. En la parte económica, ¿qué resultado tendría la población? Mira, el resultado de lo económico hay que evaluar tres factores. Primero, la producción que se espera y con la calidad que se espera. Estábamos esperando en el anteproyecto una producción de 30 frutas por planta. Sin embargo, estamos alcanzando entre los 50 y las 60 frutas por planta, que sería el doble de la producción que estábamos esperando. Y por otro lado, también como anteproyecto, antes de llevar el proyecto al campo, estábamos esperando unos 300 pesos por quintal de la papaya. Sin embargo, estamos adquiriendo casi el doble de lo que es la producción en precio, en lo que es el costo en precio. De manera que esos dos factores son muy importantes para decir que será un proyecto sumamente exitoso. Porque primero, vamos a tener más fruta por planta, y segundo, vamos a tener mucho más beneficio por quintal de papaya. Las dificultades que han tenido, las principales, para mantener el resultado de la producción. Al principio, un poco de lo que es entre sequía y manejo del cultivo. Y eso se fue mejorando, porque gracias al sistema de gobierno, nos instalaron en la línea de producción lo que son las bombas 24 horas de agua de regadillo. Eso es una de las dificultades. Otra cosa es que pudimos lograr, gracias al señor Ramón y la compañía de exportación, tener desde el principio lo que es la carta de intención de compra y el contrato, el contrato ya de exportación de destino de la lechosa. Porque eso es bueno que el pueblo lo entienda, porque edifica el pueblo en el sentido de desarrollo, que no es lo mismo cuando usted siembra 10, 15, 20 tareas, a cuando usted siembra 500, 1000, 1500, 2000 tareas. Porque entonces el manejo económico y de mercado son muy diferentes, claro, por la cantidad de tareajes. De manera que mucho antes de iniciar el proyecto, ya teníamos un mercado sólido que le diera un aval sostenible al proyecto, de dónde se iba a colocar esas 1500 tareas de lechosa. ¿Tienen proyectado ampliar el rayo de siembra? Claro, claro, claro que sí. Y cuando digo que claro que sí, es que tenemos una visión de que la asociación será tan sólida dentro de sus ingresos, que sea porque seguimos buscando el apoyo del sistema de gobierno, sea porque nosotros independientemente decidamos seguir siendo productores de lechosa, fomentando el cultivo, lo vamos a poder hacer en lo que concierne a la línea económica, que es la parte económica, es lo más delicado para la inversión. ¿Lo proyectado al principio del proyecto se ha cumplido 100%? Lo proyectado se ha cumplido 100%, porque primero, tratándose directamente del proyecto y el sistema de gobierno, se nos cumplió con todos los requisitos uno por uno que estuvimos pidiendo e exigiendo. Primero, se nos limpiaron y nos acondicionaron 1300 tareas de tierra para poder hacer el proyecto. Segundo, nos financiaron todo lo que es el sistema de maquinaria necesaria para la preparación de terreno. Llámese tractor, surcador y rastra, y el sistema de rastra que es lo que pulveriza el terreno. Y tercero, siempre ha estado al día de la mano la parte de los fondos de inversión como financiamiento del proyecto en cada una de sus etapas. De manera, y también, también cabe mencionar lo que es el trabajo interinstitucional sincronizadamente entre nosotros como asociación, agricultura, el FEDA y la parte del sistema de gobierno que nos supervisa para cada vez más y en cada momento ver que realmente la inversión vaya al productor y la inversión se realice en el orden que debe realizarse. Gracias. Caballero, nos dice su nombre, la compañía que usted representa y qué está haciendo usted aquí en Neiva. Bueno, mira, mi compañía se llama Importadora García Durán. Veinte años de experiencia en importación de papaya. Bueno, yo busco en Neiva desde que aquí con el amigo Frank y yo le firmé una intención de compra para exportación y aquí estamos cumpliendo. La proyección que ustedes tienen, más o menos, cuántos furgones estarían saliendo por semana y qué cantidad de lechosas estarían exportando y hacia dónde. Bueno, eso depende de la calidad y la lechosa que hagan. Oye, porque si sale buena calidad, como dice el refrán, cuando hay buena calidad se vende cualquiera cantidad. Pero proyección, más o menos. Proyección, de acuerdo a la plantación que yo he visto, de aquí pueden salir semanar tres furgones para exportación, por ahora. Y estaríamos hablando de que al final de cosecha, cuántos furgones estaríamos llevando fuera del país? Bueno, tú sabes que, como te dije ahorita, que eso depende de la calidad. Y según yo me he podido dar cuenta, Neiva da calidad de papaya para exportación. En la parte económica, ¿tendríamos buen resultado en la zona? Tendríamos. ¿Buen resultado que motive a los agricultores a decidirse por la lechosa? Va a dar buen resultado, pero hay que hacer las cosas bien hechas para que den buen resultado. Oye, hacer las cosas como van. Y hasta ahora van bien. Hasta ahora van bien. Gracias, señor.